La Playa de las Miseras La Playa de las Miseras Es una actividad que ya viene de gestiones anteriores y que bueno que se haya dado inicio en su momento y que tenga una continuidad. Y en esta actividad, en realidad, las diversas agrupaciones que participan, en su coreografía, en su vestimenta, en todo lo que ellos ponen, en el esfuerzo que ponen, con sus alegorías, lo que se trata de rescatar es la historia, la tradición de nuestro distrito. Y pues nosotros somos herederos de una gran historia, de una gran tradición. Y si vamos a sintetizar definitivamente en pocas palabras la historia de nuestro distrito, principalmente está en el uso de sus fibras vegetales, del junco y la totora principalmente. Eso caracteriza a los participantes de este carnaval, ¿no? Sus trajes son de traje de doctora de junco, ¿no? Sí, exactamente. Y también en esta lucha que tenemos contra la contaminación ambiental, el rehusar, el poder emplear justamente productos reciclables, ¿no? Así es que, bueno, pues todos están invitados. ¿Cuál es el recorrido, alcalde? ¿Dónde parten? Me imagino que van a seguir la misma ruta por las principales calles del distrito, ¿no? Exactamente. Por este año, por lo menos, el inicio va a ser en la plaza San Martín, que está al inicio de nuestra ciudad, por la calle Grau. Vamos a llegar a la plaza mayor, a la plaza principal de nuestro distrito. Vamos a seguir la ruta para llegar acá hacia la playa Las Niceras, que será la parte final. Acá va a estar justamente una orquesta local, son de juego, que dará, pues, la parte final, el entretenimiento, la diversión de nuestra población. Para sucesivas ediciones estamos proyectando que esto, inclusive, debe darse inicio, bueno, quizás sea en el centro poblado de Maso, quizás sea en la primavera, con la finalidad de hacer un recorrido mucho más amplio. Pero lo bueno, creo que tenemos que continuar, lo bueno tenemos que ampliarla y, bueno, en ese trabajo estamos. ¿Con respecto a los premios para los ganadores, el cambio? El premio, exactamente, para los ganadores va desde 800 soles, en forma decreciente, pero también va acompañado de otros incentivos, no es solamente eso. Y la idea es que desde acá hacia adelante, principalmente, podamos nosotros trabajar con la finalidad de posicionar unos premios que sean a través de unos trofeos, de unas estatuillas, que rememoren principalmente la identidad de nuestro pueblo. Por ejemplo, tenemos el tema de Bichama, tenemos tanta historia que nosotros podemos darle valor a través de estas estatuillas, pero en todo caso eso será para sucesivas actividades y vuelvo a repetir, el compromiso que tenemos creo las autoridades, quienes estamos al frente, es de darle valor y de mejorar cada vez estas actividades. El día de ayer, el alcalde recibió también la visita de un programa muy importante a nivel nacional, como es Costumbres, gracias a las gestiones de usted, de otras personas del sitio arqueológico Bichama. Pudieron llegar a Vegeta, se han llevado la artesanía, conversaron con usted, y esto hace que usted ponga en valor al distrito de Vegeta nuevamente ante los ojos, no solo de aquí, sino también de la capital y a nivel internacional también. Exactamente, ayer estuvimos con Sonali Tuesta, del programa Costumbres. Es un trabajo articulado que se realiza y hemos trabajado conjuntamente con Caral, conjuntamente con la región, conjuntamente con la provincia de Guaura, porque tenemos que visionar de esa forma. Hoy en día tenemos que hacer un trabajo conjunto. El hecho de trabajar en forma aislada no nos va a dar los mayores resultados. Así es que el día de ayer, y igualmente estos días todavía Sonali Tuesta va a estar acá en nuestro distrito. ¿El domingo? Así es que, sí, probablemente el día domingo esté con nosotros. Lo que pasa es que ella está haciendo todo un trabajo en toda esta zona, ¿no? Tanto en Caral, tanto en Áspero, en Bandurria, en todas las riquezas que tenemos en esta región. Así es que eso es una gran oportunidad. De parte de nuestra municipalidad le entregamos un hermoso sombrero, por supuesto, de junco, y con la imagen que representa la serpiente, que representa a Bichama, y dentro de eso justamente con la finalidad de hacer conocer de la riqueza, de la historia que tenemos. Y sobre todo, creo que las autoridades, principalmente lo que tenemos que trabajar es por la imagen, es por la reputación, es por el prestigio de nuestro pueblo. Y esa la tenemos que lograr justamente revalorando, ¿no?, ensalzando lo que tenemos con la finalidad de que el turismo local de nuestra provincia, el turismo nacional, ¿por qué no, de acá a un futuro, pensar en el turismo internacional? Pero para eso tenemos que hacer un trabajo interno. Usted ha hablado de turismo, de historia, de tradición, es muy importante que se vea el tema, pero hay que ser honestos, las autoridades anteriores no han puesto la partida de nacimiento de Bichama, es decir, Bichama está ahí para exportarlo mucho por su historia, aquí desembarcó la corriente de la Invertadora, pero no hay documento, no hay un libro de historia que se haya convocado para hacer al respecto, es decir, es una partida de nacimiento que parte del origen para trabajar por VEGETA. No hay esos documentos, no hay esa iniciativa, alcaldes anteriores. Sí, exactamente, bueno, VEGETA hay demasiadas historias, tanto desde la precultura, la cultura, en la época republicana, hay demasiadas historias. Dentro de eso, justamente estamos próximos al bicentenario del desembarco de San Martín. En ese sentido, bueno, hemos formado dentro de nuestro distrito la Comisión del Bicentenario, que tengo el alto honor también de presidir. Estamos trabajando con la finalidad que en el marco de esta fecha, justamente podamos entregar en todo caso lo más importante, un documento, que señale así, que recupere todo tipo de información, tanto escrito, tanto verbal, y que justamente sea un legado para futuras generaciones. Porque principalmente las versiones orales se van perdiendo de generación en generación. Hay un alto riesgo que se pierda en nuestra historia. Entonces, el principal compromiso es trabajar a través de un documento de investigación con el tema del bicentenario y podamos dejar para futuras generaciones. Y no solamente eso, ojalá que Dios nos permita, bueno, las gestiones que tengamos que hacer, ¿por qué no? Hacer un museo de sitio en la cual también nosotros podamos hacer conocer a través de diversas muestras, en todo caso pictóricas, justamente el desembarco de San Martín. Porque vuelvo a repetir, hasta el día de hoy, si bien es cierto, tenemos un obelisco, tenemos algunos documentos escritos que son pequeños, son fragmentos, hay pequeños documentos, pero todo eso creo que necesitamos aglutinarlo, necesitamos hacer investigaciones en todos los medios posibles con la finalidad de entregar eso y también de tener un museo de San Martín. En su momento también nos comentó usted que ya se está trabajando para poner en valor nuevamente el museo del Guano que se encuentra en la isla Don Martín. Exacto, es que Vegetta en realidad, hablar de las posibilidades turísticas de Vegetta es amplísimo, tenemos muchísima riqueza, hay que trabajarlo dentro de ello, quisiéramos que por lo menos en nuestro segundo año de gestión, lograr articular a los pescadores artesanales para hacer el circuito hacia la isla Don Martín para nuestra población, la isla San Martín, porque hay una gran riqueza en esa parte. Ahí está el museo también que está abandonado. Exacto, en la isla tenemos un museo que no está en condiciones de visitarlo en estos momentos, pero hay que darle valor, hay que trabajarlo con la finalidad de articular a nuestros pescadores, en este caso justamente para hacer ese trabajo, también nuestros turistas para que puedan llegar justamente a la isla, por lo menos algunos espacios donde sea posible, pero también eso va a generar una gran actividad económica al transporte, a lo que es la gastronomía, a lo que es la hotelería, hay un gran potencial económico a través del turismo, por eso es justamente nuestra preocupación del grande valor. El gobernador regional Ricardo Chavarría ha saludado que el alcalde de Vegetta le toque las puertas para gestionar proyectos que tengan que ver para este año y para el próximo año, con el tema del visionario y todo eso. Sí, estamos trabajando en forma conjunta justamente con el gobierno regional, a través de diversas gerencias, a través de diversas direcciones, con la finalidad de diversas gerencias. El valor de generar los espacios, si bien es cierto, desde mi posición como alcalde del distrito de Vegetta, pero también estamos justamente proyectando hacer una agenda de turismo, pero a nivel de la región. Y a nivel de la región, definitivamente tenemos muchísimas más riquezas, pero tenemos que pensar con una visión de esa forma, con la finalidad de atraer el turismo, que viene especialmente desde el exterior, que viene desde el extranjero, pero hacerle una agenda que involucre a cada uno de nuestros pueblos, y que se vaya en variado nuestro país. Tiene inmensas riquezas arqueológicas, históricas, Yo sé que tenemos Machu Picchu, tenemos Chan Chan, y tenemos cuantas riquezas, pero tenemos que promover lo que tenemos en nuestra región, lo que tenemos en nuestro distrito, y que no está muy conocido. Y por si acaso, si bien es cierto, existe Machu Picchu, pero hay que entender que inmediatamente después de Caral, la ciudad más antigua del Perú, justamente, es Bichama. Y de eso nosotros nos sentimos enorgullecidos, y nosotros tenemos que darle valor, y los turistas deben de hacer su paso obligatorio. Una última pregunta, alcalde. Este domingo en los carnavales, ¿de qué va a participar el alcalde? ¿A qué va a caracterizar? ¿Va el ejemplo adelante? Sí, principalmente la caracterización va a estar en relación a la cultura Bichama. Vamos a dejar algunas cositas por ahí, todavía, de sorpresa, parecería. Pero nuestra instrumentaria, principalmente, tiene que estar con lo que es relacionado a la zona. Hay que decir que usted es en confianza de la edición, ¿no? Por supuesto que sí, estamos empezando. Es una gestión que tenemos un mes y días. Hay muchísimo trabajo que hacer, y llamar a la población, como siempre lo he dicho, hacer un trabajo articulado, un trabajo conjunto. Necesitamos mucho del apoyo de nuestra población, y cada una de las obras que vamos haciendo, nuestra población nos ayuda a cuidarlos. Muchas gracias, Calder. Gracias.